Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, vamos con la primera de las historias de guerra sin bandera. Se va, Vienta en 1942 nos dice que alcanza la costa de 800 kilómetros tras las líneas enemigas como uno de los primeros voluntarios de la recién formada sección especial de embarcaciones. Utiliza explosivos, trucos sucios y humor negro contra la Lutwaffe alemana. Bien, hay 9 cartas y 12 desafíos y como recompensa nos dan un arma cuerpo a cuerpo única. Perfecto, vamos para allá y lo vamos a poner en difícil, aunque lo mismo lo cambia Fanático en las próximas y no es muy difícil. Y voy a quitar la cámara para ver la cinemática. Cuando las fuerzas británicas abandonaron las seguintas playas de Dunkerque, Churchill emitió una orden que reinventaría el concepto de combatiente. Preparad tropas de caza para un reinado del terror implacable. Winston Churchill. El ejército británico crearía una fuerza como no se había visto hasta entonces. Una fuerza que reescribiría las normas de la guerra. Y con esta introducción comienza nuestra misión. Los que triunfaron en este nuevo modelo no eran el tipo de soldado que progresaba normalmente en el ejército convencional. Entre ellos había alborotadores, mercenarios y bucaneros. Bucaneros. No eran de los que se presentan voluntarios para el servicio militar. ¿A alguien le suena el 2-12 del patíbulo? Gran película de la segunda guerra mundial. Pues algo parecido. Fundido en negro misterioso. ¡Cuidado que muerde! ¿Estás Billy Bridger? Billy Bridger, qué hijo de tu padre. Dice en el pad aquí, uso de explosivos criminales, asalto, atentado de robos armados, arson, atentado de robos armados. ¿Tú intentas robar el mismo banco tres veces? No. Intento atracar tres veces el mismo banco. Menudo gilipollos. ¡Vamos a la puta! Es tu padre, ¿no? ¿Pero que no se siente con ti? ¿Por qué te hiciste todo el trabajo en tu casa? Sí. Tengo un poco de dinero para ti. Estoy poniendo una unión. Te lo amas. Es justo en tu calle. Es tu tipo de cosa. Y es mejor que estar aquí. Pero estará bien. A una celda de aislamiento para convencerle. ¡Qué táctica! ¿Qué tipo de unidad? Dime, Bridger. ¿Te gusta el mar? Qué sonrisa más malvada, ¿verdad? ¿Te gusta el mar? Los equipos son dos. ¡Muy! ¡Ay! ¡Oh, mierda! ¡Estoy poniendo mi corazón por aquí! ¡Oh! ¡Y tú estás solo por aquí! ¡Oh, Bridger! ¡Vamos! Hay una pequeña pequeña cocina de ice cream. Y te tratando a un culnete. Alguien le diría, estupendo adelante, te invito a un cucurucho. Te invito a un cucurucho, dice. ¡El hijo puta! Joder. Vaya por Dios, nos atacó un soldado patoso. Venga, tío, ¿sabes correr? Bien, gracias. Seguro que hay coleccionables o algo por aquí. Zona de coleccionables, caseta del pescador, ¿ves? Recogido dos centímetros. Sabía yo que iba a haber algo por aquí. Un bonito clima lluvioso, ¿eh? Llegamos una Tommy. Es curioso porque en el suelo al principio era una escena. Yo creo que a gachatos habríamos cogido. Le gusta ensuciarse a este guarrete. Vaya, vaya. Depósito de municiones. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's gonna be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Maybe an air strip off from the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, put your finger out your arse and find a way inside. ¿Estás seguro de estas bombas de tuyo? ¿Estás seguro de los especiales? No, no, no te preocupes. ¿No te preocupes? ¿Qué si te acercas? ¿Vas a dejarme aquí? ¿Vas a dar toda la gloria de ti mismo? ¿Gloria? No hay ni de gloria, hermano. Ahora, escucha a mí. Cuidado. Voy a poner mis bombas en esos planes ahí. Y tú, voy a poner tus en ellos ahora. No te acercas. Bueno, importantísimo recordar. Esto se puede hacer cada uno como quiera. Se puede hacer a lo bestia o al modo sigiloso. La lia. Carabina de comando. Esto es silenciado, creo. Vale, estamos en un punto estratégico. Por aquí hay otro iconito de arma. ¿Estará silenciado? Vamos a acercarnos con sigilo. Esto es como llaro, bolca. Vale. Vale. La lara más jodida. Coño. Qué sensibilidad tiene los prismáticos, tío. Coño. Bueno, por lo menos recuperamos balas de los muertos. No senta en un barril. Mientras tanto se calienta el fuego ahí, amiguitos. Mira, ese es el puente del prólogo. Los dos alemanes se lo están pasando aquí muy bien, ¿eh? No senta en un barril. No senta en un barril. Un botón de iconitos de armas. Una alarma. Vaya. Un majepeño. Un majepeño. Una ametralladora. Un panzerfauz. Vale, eso me lo puedo llevar, ¿eh? Vale, eso me lo puedo llevar, ¿eh? Vale, el engar está aquí. Pero antes quiero examinar esto, a ver si hay coleccionables de esos. Tenemos este semi-aruga. Vale. Vale. Para ser es tan difícil... Lo estoy haciendo de ma... Se me hace demasiado fácil Ah, que es... Hoy va Creía que era lanzar cuchillo Y era lanzar casquillo Un montón de munición Mala almacenada Un médico Mala almacenada Mala almacenada Mala almacenada Mala almacenada Vale, por aquí está claro que no hay coleccionables Mala almacenada Mala almacenada Mala almacenada Mala almacenada Mala almacenada aquí parezco un puto profesional vale, dos alemanes ahí una monita pista de aterrizaje mi objetivo armas un lanzallamas un montón de bonitos soldados patrullando vale, pues voy a limpiar esta puta base de alemanes de un lado a otro esto se puede hacer en plan bestia y en plan tal lo que haré seguramente más adelante es ponerlo en modo fanático un oficial o líder de pelotón mira, por ahí al fondo hay gente también un idiota se ha caído al suelo vale vale tengo que asegurar el tiro a la cabeza si no quiero que den la alarma tal que así ese tío se queda todo el rato al solo me encanta que hay 800 barracones un francotirador con un coche 800 barracones y hay apenas 4 gatos y eso se supone que es el nivel difícil aquí te voy aquí te voy aquí te voy ¿Podré romper la arma a un disparo? Creo que no Un headshot en fila, que caigan dos con una bala, o incluso los tres si se alinean Oye, que las cajas, las cajas también Adiós al arma Es bastante gracioso porque hace un momento estaban pegándose tiros Una ametralladora, Lewis Esa gente tampoco es que se esté esforzando mucho En buscarme, ¿eh? Parece que coleccionables tampoco tenemos por aquí ¡Gracias! 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 Está bien, está bien. Bueno, parece que alguien dejó la puerta abierta abierta. Eso es lo que estamos buscando. Las personas no pueden ver el blasto de esta hermosa. Es hora de salir de aquí. ¡Vamos! Tu bombas casi me mataron. Sí, eso es porque mi bombas se quedaron. ¿Qué es tu? No, 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 no. ¿Qué es? Dios mío, Bridger, ¿crees que hiciste tu bombas o no? Espera por ti. Estoy diciendo ahora, estos explosivos especiales de tu, deberían ser realmente especiales. Espera por ti. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, Dios mío. Dios mío. Aquí estamos. Frizzetra, y te pedo una cosa. Una cosa que te diga que eres un gran experto. No, no. ¿Qué es eso? ¿Por qué la mierda? Por eso te has problemas de descanso. Descanso, no me haré raro. Podría haber hecho eso con un caliente cinturón, un espejo de lluvia, o un pequeño, 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 percibido en esa espada, te haría más daño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que nos asim permite? Cuidado en esta espada. ¡Tocada, tocada, tocada! ¡Tocada, tocada, tocada! ¡Tocada, tocada! Oh, que viene Hostia, me estoy quemando Me han dicho que siguen un poquito en la mierda, ¿no? ¡Mierda! 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 Ya estás estrellado, sonido. Vale, primera parte completada. Ya estás, porque tú, tu tío. Escucha, yo estaba sentado en la cárcel. Yo no me preocupaba con nadie y no me traje. ¡Eres tu culpa! ¡Eres tu culpa! ¡Eres tu culpa! ¿Quieres que te pagas? ¡Tú necesitas aportar a ti, chico! ¿Me entiendes? ¡Para! ¡Eres tu culpa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Habas hecho un amiguito? Tienes que hacer esto con tu propia casa, ¿vale? De acuerdo como te hiciste en todos esos bancos, recuerdas? ¡No. Sí. Yo hay que hacer nada, te paro. ¿Vos bien? Sí, por supuesto que lo puedo. Ope, lo que no está así. Lo que tiene al daño y todo. ¡Vale! V養é donde se acabo y tomo el dinero. ¿Te accederá algo? ¿Te está mirando para este acuerdo? Sí, haz lo trabajo y nos vemos. Voy a tener un pequeño cajón, en el maldito No te quedes ahí mirando a mí, mova ¡Va! Un baño, pero si estaba herido en un brazo tampoco es tan grave Aldea, Bunker y Basaria Podría tener lo que necesitamos ahora Estas son las estaciones de radar que necesitan ser discapadas Vale, resumiendo, que estoy solo y tengo tres sitios en los que ir Infíltrate en las guarniciones Maravilloso De armas, no tengo ninguna silenciada ahora, me cago en la puta Un simpático alemán Vale, o sea que puedo ir donde me dé la gana, como me dé la gana Vaya, unas bonitas estocas también por aquí Una escopeta Granadas No se está contando balas o algo Hola simpático alemán ¿Qué? ¿Jugando a montar y desmontar armas? Un Giviar de francotirador Un FG-42 Munición de Panzerfaust Bueno, por lo menos tenemos un cochecito ahora Y eso, vale Y eso, vale Ah, zona de coleccionable, amigo Una carta Acudir de inmediato a Berlín La pregunta del millón La pregunta del millón Y creo que con esa explosión en cadena Han muerto todos, ¿verdad? Soy bestia, ¿verdad? A tomar por culo la patrulla Y el camioncito Una cosa menos de la que preocuparse Vale Vale, esa puedo hacerle un poco más movidita, ¿no? Bueno, la bestia No tengo más munición de Panzerfaust que pillar Si esos aviones me atacarán Voy a liarla La subvención La fuerza ¡Esto está lo No se irá a caer encima mía, ¿no? Vale Se ha escapado uno Me encantan estos pagaditos Mira, en la gavieta Pues me han intentado atacar Vamos de paseo En un coche nazi Y este coche, casi sin más Para un cotirador nazi ¿Me estás diciendo que puedo usar el Stuka? Hay varios ahí en la pista Hombre, ahí hay un arma En cuanto dispare se va a entrenar a todo el mundo Pero bueno ¿O no? ¡Suscríbete al canal! Se lió Vale, estamos oficialmente sin munición Pues tengo ganas de liarla ¿Vale? ¿Vale? Vamos a llamar la atención Veamos si nuestro protagonista también era piloto ¡No! ¡Nos tenemos una entrega de flujo! ¡Nos siguen en el camino! ¡Oh, y la mecánica está probando este flujo, ¿sí? ¡Qué onda! ¡Lasen la máquina o se llenaron! ¡Oh, no creo que van a entrar! ha detonado alguien ha muerto con esa bomba alguien ha muerto con esa bomba alguien ha muerto con esa bomba voy a darles por culo por dos hostias voy a destruirlo todo este punto aquí ha marcado no 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 ni 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 Me tendría que haber matado contra el Sharpon, es un melegal. Me tendría que haber matado dos veces. He recargado la munición. Esto me veo, es que es un poco plan abuso en esto, pero bueno. No, no, no. Y lo peor es que la bomba ha matado a alguien. No voy a conseguir aterrizarlo, LOL. Y casi me mató, eh? No voy a conseguir aterrizarlo. 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 Hostia. ¿Un cabrón ese de qué está hecho, tío? Hostia puta. No voy a conseguir aterrizarlo. Hostia. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, si al final me matan! Y parecía fácil, ¿eh? Parecía fácil cuando estaba en el estuca, ¿eh? Pero después... ¡Ojo! Bueno, como ya me había cargado ese objetivo, ahora me dice que uno menos Quedan dos ¡Vaya, Taylor! Esta es una zona de coleccionables, me ponía... Debería tener lo que el mason necesita ahora ¡Vamos! 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 Cuño, esa granada le ha hecho cojillos a alguien, ¿eh? Ey, 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 ey Vaya, un carcón silenciador, a buenas horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lío Se lía un pifostio de las narices Al principio parecía muy facilito porque lo estaba haciendo en modo sigiloso Pero ahora, después de liarla tanto Vale Ahí tenemos un rifle de francotirador de los buenos, así que... Lo podré meter en el agua... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo de tumbarse en la orilla se ha sido buena idea y la constante y verme cartel y cabeza un oficial es una escopeta en la vida real esos disparos no se habrían oído porque los disparos se oyen a kilómetros mira otro majete vale mi misión es sustituir al car que es el que menos munición tiene más munición de panzerfaust más granadas también silenciado vale vale que puedo hacer zoom joder la sensibilidad que tiene lo prismático la virgen cuando la gozón va a dar zoom vale que puedo hacer zoom y y y ¡Gracias! ¡Vale! Me falta un oficial que había visto yo antes que por los camioncitos, pero bueno. Vaya usted a saber, me ha ido al oficial. ¡Gracias! 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 ¡Vale! Ahora tengo un fusil lanzado en el asamble. ¿Qué? ¿Puedo poner una foto a HMS Sussex? ¿Me escuchas? ¿Hola? Necesitamos una evacuación, así que... ¿Sabes? Solo... No dejadnos detrás. No sé por qué tengo la impresión... ...de que nuestro amiguito le ha cagado usando la radio. Bueno, nos dice que nos infiltramos la última guarnición. Eso quiere decir que la antena la ha destruido con el ataque aéreo, entonces, ¿no? Aunque me marca que está ahí. Sí, esa antena ahí me la he cargado entonces, ¿no? Pues con el zoom que tienen los prismáticos, colega. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Sí, eso es lo que me gusta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Otro con silenciador Vale Me mete 40 con silenciador ¿Pero por qué me lo ponen tan difícil, tío? O sea, que todas estas tienen silenciador Todas las que tienen hojas Hombre, me voy a silenciar No suena Me la voy a jugar yendo de francotiradores Coño ya Ah, que no puedo coger munición de ahí Bueno, da igual Iba a coger una baladita del muerto Pero... Total Una bonita catarata Me dejé un coleccionable, sí, por el suelo Me dejé un coleccionable, sí, por el suelo No sé si es que ha sido porque la bala le ha rebotado en el casco C Cabado se movió ¡No me olvidéis! ¡No me olvidéis! Nadie sospecharía de un camión alemán, ¿verdad? No, 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 no. Ahí entra el cuello y el casco. Se lió. ¿Por qué poco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que no va a crecer un golpe de esta hermosa. ¡Suscríbete! Joder, una bala para quitarles el casco y la otra para matarles tantas huevos. ¡Dios, la he liado! ¡Premio! ¡Premio! ¡Joder! Voy a necesitar otro arma como las moliciones. ¡Dinamita! Así que prefiero el Panzerfaust. No, con silenciador en la encarga. Me dijeron que no cambiara, pero... Vale, está todo el mundo en alerta, o sea que todo el mundo sabe que vengo. ¡Premio! ¡Dios! ¡Premio! ¡Joder! Puta puto, tío. Bueno, total, ya saben que voy Ya le hemos liado bastante, ¿no? Ya no me buscan activamente, o sea que han muerto todos los que me buscaban activamente Real, ya estaban todos en fila And with that, our fly boys won't have any more trouble with the archers Yes Bueno, vamos a reunirse con Vincent No, 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 no Vale No tenía que haber parado, ¿no? Quería matarle, pero nos olvida la dificultad a veces En serio, ya les hago aquí Ah, mi coche está ahí Eso me pasa por haber, querer quedarnos Entre que cambia de asiento y demás Ah, pues ya está, vale Me matan y me dejan después del control Perfecto No, 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 no ¡Eso me ha dado el barco! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso te ha dicho todo el c*** de un cruz de la roca exactamente donde estamos! Por supuesto, claro, iba a mandar a Rommel aquí a 10 tanques para perseguir un coche. Cuidado con dos tíos. A gastar gasolina y recursos y municiones. No, 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 no. ¿Por qué piensas que yo recuerdo a ti en el primer lugar? No idea. Porque eres un jugador. Como esos bancos que intentan robar. Y aunque te quedaste, te quedaste. ¿Y qué es eso ahora? ¿Y luego llegas a la otra parte? Esto es la guerra, hermano. Nos luchamos una guerra y luego luchamos otra vez que se se hagan. ¿Qué vas a hacer? ¿Te sientes desesperado por ti y solo se desplazando y morir? ¿O eres Billy Bridger? ¿Un truco? Sí, supongo. ¡No te escucho! ¡Sí! ¡Soy! ¡Oh, Billy fucking Bridger! Buen chico, eso es lo que quiero escuchar. Bien. ¿Cómo te vas a ir a un nuevo amigo? Y vamos a matar con salchichas. Sí, por favor. Vamos a matar con mis salchichas. Oye, pues está siendo la riquita en la historia de guerra, ¿eh? Me gusta. Esa infantería estará aquí en cada segundo. Pueden encontrar un cobre y te apoyo desde arriba. ¡Briga! ¿Me escuchas bien? ¡No, let's go! ¡eeeeee! ¡No, let's go! ¡Puta madre! ¿Te está utilizando los altavoces de los nazis? ¡No! ¡No! ¡Hustia, que me matan! Las meten bien, eh. Ni dificultad y difícil, eh. Estoy una bala. joder con el bastardo de la metralladora es asomar en un microfe que ve le da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Has nunca habido esto! ¡Tengo que escucharte! El tío ha puesto música en la radio El tío ha puesto música en la radio ¡Madre mía! ¡Mierda! 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 ¡Madre mía! ¡Con el lindaje reactivo de los tanques! Hay un alemán gritando por ahí ¡No, no, no! ¡Es un puto ejército! ¡Artillería! 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 ¡Dé ¡Gracias! Oye, 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 oye. Ah, I gotcha. Now you're strolling off and leaving me. Oh, come along then. Yeah, well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. See what I'm going to do? I'm going to make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. No, 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 no. I'm going to have a deal with those subtitles a little bit more, but I don't know. Well, it's been a little bit shorter. I was waiting for it a little bit shorter, but it's been a little bit shorter. Hello. Is there a man? Ah, the German, that's still in the car, still. In the maletero, in the beginning. The German se ha quedado encerrado en el maletero. Bueno, vamos a ir ahí asfixiadito. Pues nada, espero que os haya gustado, gente. Ha sido bastante larga, me la esperaba, me la más corta. Ha sido larga. La verdad es que no está nada mal, así que ya sabéis, darle al like es gratis. Y hasta la próxima.